Me iba a morir No te ocurra en cualquier parte Que un hombre con solerte pueda hablar de así Porque para enamorarte No olvides que sombra tuve que estar amada La ciudad de los amantes Los hombres y las mujeres te quieran pedir Porque el Madrid de ahora y al fin Nunca se puede morir Amor, amor, te quiero así Te quiero así por estar de aquí Me iba a morir Madre Madrid, eso me ven Por eso yo no te quiero bien Me iba a morir Porque esos ojos ahí de mí Me contestaron con un fin Me iba a morir Si me mirarás Ay, chate Me iba a morir Me iba a morir No te quiero así por estar de aquí Me iba a morir No te quiero así por estar de aquí Me iba a morir Me iba a morir ¡Madre Madrid! ¡Madre Madrid! ¡Madre Madrid! ¡Madre Madrid! ¡Madre Madrid! ¡Madre Madrid! ¡Madre Madrid!